Bienvenido a las palabras del Maestro. La cita de hoy es del libro El Maestro de los Sueños. Transcripciones del Mahanta, Libro 8, por Schuhar O'Klein. Tú puedes volver atrás, recoger la herramienta, el talento o la lección que proviene de una vida pasada y traerla hasta el presente. Entonces, puedes usarla para ayudarte a recorrer el camino espiritual a Dios hoy. Que las bendiciones sean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!